El que quiere amar y solo sabe defenderse No dicen arrepiéntete de tus pecados, pero solo soy un prieto malvado Comprando fiado a lo despiadado, pero luego no lo pago y siempre tiro los dados Soy un delincuente honrado, rapo y parece que estoy convulsionando Sin miedo viendo de donde saco el bocado y puede que mi mensaje sea el equivocado Te agarren confesado si eres un prieto malvado Comprando fiado a lo despiadado, pero luego no lo pago y siempre tiro los dados Soy un delincuente honrado, rapo y parece que estoy convulsionando Sin miedo viendo de donde saco el bocado y puede que mi mensaje sea el equivocado Habla de morro feliz en mi baica y ni siquiera me daba cuenta En una ciudad semipoblada inventada por mafiosos de los ochentas Sobre idiotas y escopetas y no conoces mejor ni te metas Al que a la escuela le daban la vuelta y lo escoltan como diez camionetas Madre sin hijo rezándole un crucifijo Lo que dejó la insurgencia, la cual le dio muchas armas a ese gringo Y yo quisiera hablarte de Disney, pero miren donde mierda vivo Sin dinero eres un pelón de hospicio, hasta te ofrecen en sacrificio Pero siempre tranquilo en algún auto viejito En la yeca, entre ruinas aztecas y vestigios de un conflicto Aquí solo queremos paz, hemos visto infiernos distintos Súbele un poquito, a ver si así se te olvidan todas esas metidas de pito Que ha dado el sistema y sus equitos Lo olvido desde la ranfla, divisando esos culitos Que pasan por la rambla, contribuyendo al capitalismo En todos lados es más de lo mismo, mejor deja que te trogue con este ritmo Suavecito, como si estuvieras poseído O poseída o poseída, somos delincuentes inclusivos Yo solo quería hacer un rap emotivo, pero estamos radioactivos aquí donde vivo Pronto cambiarán el escudo nacional por un cuerno de chivo en coronas de oliva No arrepiéntete de tus pecados, pero solo soy un prieto malvado Comprando fiado a lo despiadado, pero luego no lo pago y siempre tiro los dados Soy un delincuento honrado, rapo y parece que estoy convulsionando Sin miedo viendo de donde saco el bocado, y puede que mi mensaje sea el equivocado En esta empresa prendo siempre una velita, pa' que nunca exista ruina A unos les pudrio el cerebro, el mugreo, esos raperos tan casi extintos cual vaquita marina Solo se existirá imaginar, no me importa que tormenta sea vecina Corazón de hielo, mente free calculadora como Salinas de Gortari Cariño siempre ando de party, fumando la maris, a calle es un maldito safari Como Dante Alighieri, mintiéndole al sheriff, haciendo ese bari ¿Por qué empeñaría el Ferrari? Ese que aún no tengo, loco Pero del que te he hablado, Manny, quizá luego, ya luego El día que tenga talento me consiga una sugar mommy Mientras tú sí pagas todo lo que debes y cállate lo que sabes Te puede pasar como Chávez, se acerques culpa de nadie Te ignoras si pasa una nave, a los aliens les vales Gaber Tienen cosas más importantes, que ver simios con armas nucleares Ellos tienen hasta popotes biodegradables No como yo que estoy en penitencia perpetua juzgando en el barrio Fingiendo una sonrisa de hechiza, de vez en cuando si es necesario Si no me vuelvo a casa, darme un paisa como en arraigo domiciliario Que allá afuera todos esos locos se les metió el chamuco y se han vuelto muy sanguinarios El que quiere amar y solo sabe defenderse El que quiere amar y solo sabe defenderse El que quiere amar y solo sabe defenderse El que quiere amar y solo sabe diciendo que tierna en Green Ayrá